¡Ajá! ¡Y allí está! ¡La actitud para ti! ¡Bailalo! ¡Yuribawa! ¡Gosalo! ¡Yuribawa, vamos a bailar a gozar! ¡Bailo! ¡Aquí es Cotrina! ¡Y solicito bonos! ¡Gata! ¡Sí señor! ¡Aquí es una actitud que me quiere mucho! 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 Y yo te pido que te encuentres, mi amor Y yo te pido que te encuentres, mi amor Y yo te pido que te encuentres, mi amor Y yo te pido que te encuentres, mi amor Y yo te pido que te encuentres, mi amor Y yo te pido que te encuentres, mi amor Y yo te pido que te encuentres, mi amor